para conseguir el triunfo, el primero esta temporada en casa, porque hay que recordar que esta es la primera victoria del conjunto de Cano esta temporada en el Nuevo Colombino, un estadio donde el Betis jamás ha ganado y cuenta en su historial con solo un enfrentamiento en primera división, que acabó con empate y el de hoy con derrota y tenemos en el primer minuto de juego la internada de Odoncor y esta jugada que luego analizaremos en polémica porque fue muy protestada por los jugadores del Betis que consideran que Viqueira cede la pelota a López Vallejo era el minuto uno a los ocho minutos, nueva jugada de Odoncor, su internada es buena y su centro no lo aprovecha Wagner, de los fichajes del conjunto verde y blanco, el más desdibujado con diferencia ahí tienen la primera aproximación del conjunto recreativista en esta jugada entre Viqueira y Rosu le tiene doblas, como decimos el partido, hasta ese momento estaba deparando pocas ocasiones claras de gol y discurría por un tranquilo cauce, tanto para los guardametas doblas como para López Vallejo que detenía esa falta lanzada por Wagner ahora se produce quizás la jugada más peligrosa del recreativo minuto 33, Jesús Vázquez dispara y Lembo saca bajo palos esa sí es ocasión de gol esa sí es la primera ocasión, digamos, seria de gol en esta ocasión la jugada otra vez de Odoncor muy pasado, la pelota que le va a caer a Wagner va a jugar con Romero, que lo hace bien el primer regate y el segundo, pero el centro es muy inocente va a parar a las manos de López Vallejo más peligro tiene en esta ocasión el recreativo pero Juanito un seguro de vida para la defensa del Betis manda la pelota a córner, nos quedamos ya con la última ocasión del primer tiempo una combinación entre Rosu, Viqueira y Calle el disparo de este lo detiene así Tony Doblas, era el minuto 44 tiene Viqueira para inventar fútbol vaya pase y qué bien lo hace Calle sí, porque la pelota, fíjense lo alta que va se tiene que retirar Beto en el descanso entra Pablo Amos Beto lesionado la primera jugada es este centro de Rosu no llega a Calle porque lo hace Juanito Calle se marcha a minuto 15 deja su lugar en el campo a Sinamá por un gol un hombre que le tiene cogida la medida a Doblas ya lo explicamos centro de Héctor con disparo final Jesús Vázquez que detiene Doblas de lo poco destacado de Sobis en el día de hoy esta acción individual a los 17 minutos Sobis es media punta no es delantero hoy ha actuado solo en punta y así difícilmente va a tener para brillar Chisco muy aplaudido porque fue jugador del recreativo recuerden sustituye a los 19 minutos a Wagner y a los 23 este centro de Odoncor lo bloquea López Vallejo muy seguro en el día de hoy Sobis a los 24 minutos deja su lugar en el campo a un verdadero hombre de ataque como es el caso de Robert y a los 27 este mal despeje de Pongol se convierte en la ocasión más cara del Betis en todo el partido el balón le cae a Chisco y con su pierna buena falla como si pensase que estaba fuera de juego pero el balón viene de un defensa y ya con toda intensidad ¿no? sí atención con este cambio que es clave minuto 31 Rosu se va entra Javi Guerrero ahí en esa jugada que acaba con disparos de Rivera taconazo de Chisco se produce la lesión de Juanito minuto 35 fíjense un minuto después lo que se avecina ese remate de Javi Guerrero que se colocó entre Medi y Lembo había centrado Pongol o sea que existe ya una conexión entre los dos recién llegados efectivamente y aquí se produce la jugada del 1-0 se va a la un de Cazorla a Javi Guerrero que ve perfectamente la incorporación de Pongol y le coloca la pelota en la cabeza para que el francés haga el 1-0 hay que recordar que el primer gol que encajó el Betis en Champions fue obra de Cinema Pongol en el estreno ante el Liverpool por aquel entonces con Melena por aquel entonces con Melena Rastafari efectivamente y Doblas que encajaba minuto 38 el primer gol de Cinema Pongol en el colombino segundo esta temporada porque recuerden que marcó el otro día en Anoeta sin que el Betis pudiera recomponerse 42 minutos llega el 2-0 el balón de Aitor para Cazorla este para Javi Guerrero y con suspense bate a Toni Doblas primer gol de Javi Guerrero esta temporada gol que aseguraba el triunfo del recreativo esta temporada una vez más ante el Betis se cumple la tradición el Betis nunca gana en el colombino ni en el 10 ni en el nuevo el conjunto de Marcelino García Torral lograba su primer triunfo en casa y algo que no está nada mal irse al parón de la selección española con 10 puntos en Soler de 15 posibles estamos hablando de un botín realmente extraordinario solo basta con echarle